¡Qué hambre! ¿Eso es el de leche? ¡Uy! El chocolate con nata. El de fresa y limón. ¿Quieres cuchillo? No, quiero cuchillo, hombre, ¿verdad? Oye, ¿me vas a sacar a mí? Vas a necesitar toda la vida para entenderla. Seguridad Renal. Seguridad para toda la vida. Este mes una financiación excepcional en toda la gama.